Mi saludo muy especial al señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Mauricio Claver Carone. Mi saludo también muy especial al señor alcalde de la ciudad de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Me acompaña en este momento el señor ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, la jefe de Gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa, y me acompaña la consejera presidencial para las regiones, Ana María Palau. Nos complace estar en este importante evento, iniciando la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Barranquilla. Un reconocimiento a la transformación de una ciudad y a la valiosa e importante agenda que lidera el señor alcalde Jaime Pumarejo. Una agenda orientada a que Barranquilla se convierta en una biodiversidad, a que todo el sector privado tenga ese concepto de producir conservando y conservar produciendo, que avance también hacia la movilidad limpia, hacia la protección de todo el patrimonio biodiverso que rodea la capital del departamento del Atlántico. Pero también un reconocimiento a la pujanza emprendedora, resiliente y que ha incorporado en cada una de sus líneas de trabajo la sostenibilidad. En este instante marcamos un hito histórico, porque el Banco Interamericano de Desarrollo le entrega un préstamo de 250 millones de dólares a la ciudad de Barranquilla con una garantía soberana del gobierno nacional. Es un hecho muy importante porque es la primera vez que se desarrolla una operación de alcance multidisciplinario, pero con un ancla importante y relevante en la sostenibilidad, en la gestión ambiental y en hacer de Barranquilla no solamente una ciudad sostenible, sino una biodiversidad que sea referente para Colombia y el resto de América Latina. Temas como movilidad limpia, transición energética, gestión de residuos, manejo de reciclaje en todos los niveles y una reducción individual de la huella de carbono es determinante. Pero adicionalmente una visión de ciudad que se expande y que crece con coherencia en el plan de ordenamiento territorial, en el manejo de cuencas y en buscar un equilibrio en no generar situaciones de estrés sobre las principales fuentes de recursos naturales. Este proyecto también acompaña la iniciativa de transformación y protección de la ciénaga de Mallorquín y por supuesto le da un alcance también en el diseño de iniciativas ecoturísticas que harán de Barranquilla un destino cada vez más apreciado por la comunidad internacional y por los colombianos. De manera que celebramos esta operación, acompañamos como gobierno nacional con una garantía soberana y reconocemos que el voto de confianza de tener por cuarta vez la Asamblea del BIDA en nuestro país y hacerla en la ciudad de Barranquilla es un aplauso, un reconocimiento y una demostración a lo que ha sido una gestión de varias administraciones, las de Alejandro Char, la de la doctora Elsa Noguera y por supuesto la brillante tarea que viene liderando el doctor Jaime Pumarejo, quien no sólo ha mostrado su capacidad para gestionar la pandemia del COVID-19, sino que también acompaña el ejercicio de la vacunación masiva con la reactivación segura en coordinación con el gobierno nuestro. Que sea esta una ocasión para que todo el pueblo barranquillero celebre una operación de crédito emblemática y que demuestre el resparto de corto, medialo y largo plazo para la ciudad de Barranquilla. Hoy, como colombiano, me siento profundamente orgulloso de que nuestra ciudad arenosa sea reconocida a este nivel y que empezando la Asamblea tenga como punto de inicio esta operación de crédito que le apuesta a la ciudad de Barranquilla como biodiversidad de Colombia. Muchísimas gracias.